La cadena de moda H&M advierte de que el encarecimiento del dólar tendrá un impacto muy negativo en sus resultados de este año. Este efecto ya se notó en los del segundo trimestre, aunque su beneficio antes de impuestos aumentará un 10% hasta los 914 millones de euros. Pero la firma sueca prevé que el dólar se siga revalorizando a causa de la política monetaria en Estados Unidos. H&M se aprovisiona en un 80% en Asia, donde pagan dólares y luego vende la mayoría de su ropa en Europa. Desde principios de año sus acciones han ganado un escaso 2% respecto al 28% de su gran rival y número uno del sector del español, Inditex.